Ha llegado el momento de la reflexión, ha llegado el momento del pensamiento, del análisis profundo, de la búsqueda, de estar, claro, explorando los pericuestos del pensamiento y del conocimiento, de la filosofía. Aquí está nuestro amigo, pensador, filósofo, psicólogo, psicólogo, psicólogo. ¿Cómo le va Claudio Elefantini? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elefantini y quiero darles la bienvenida a mi página, Lagarto, y siguiendo con esta loca sinonimia, ¿no?, en la que hemos entrado. Qué lindo, loca sinonimia. Quisiera contarte que estoy contento, feliz, exultante, pleno de algarabía, estoy extrañado de gozo, estoy chocho, porque están pasando cosas muy halagüeñas, están pasando cosas muy interesantes, están pasando cosas muy fructíferas. Por empezar, quisiera contarte, quiero felicitar a la gente de QB4, que anoche lleno a la Sala del Rey, con un espectáculo 3D, muy, muy, muy bueno, ¿no? Es espectacular, pero espectáculo, espectacular, redondo. Sí, sí, está bien, pero bueno. Por otro lado, quiero contarte, Lagarto, ¿se entiende? Eso es lo importante, ¿no? Lo bueno, si breve, dos veces bueno, salvo en materia sexual. Claro, está bien. Quiero contarte también, Lagarto, que el mundo según Gómez... Sí. Ah, el espectáculo que... Ah, del muchacho, ¿cómo se llama? Adrián Gómez. Adrián Gómez. No, este descendiente directo de los Gómez, de Gómezlandia. Sí, de Gómezlandia. Sí. Va a agregar una función más, que esta sí es la última, porque tuvieron que hacer un lío bárbaro para acomodarlo, así que el viernes 19, para todos los que se quedaron afuera, van a tener la posibilidad de ir nuevamente a Alfonso. Sí, nosotros, entre otros. Es más, ya pueden ir haciendo las reservas, llamando al 472-0213, porque es la última, y ahora sí que no hay más, porque ya no tiene lugar en la agenda. Es de Juanito, ¿no? Está bien. Juanito. Juanito. Lagarto. Sí. En una sociedad... Ahora empieza el pensamiento, ¿no? Puro. Sí. Ya pasó el pensamiento, chivé vacío. Sí. Empresarial, sí. Ahora vamos, como dijo el traumatólogo, vamos al hueso, ¿no? Sí. En una sociedad dominada por el concepto de la belleza femenina, hay un tema del que nadie habla. A ver, ¿cuál será? La belleza masculina. Un tema tabú, que no es tan tabú. Hay importantes exponentes de la belleza masculina, ¿no? Los vacapotes. Sí, sí, sí. Claro. Los lagartios, los doctores salvagios. Sí, sí. La belleza masculina es un tema que no se ha abordado y, sin embargo, ha abarcado las preocupaciones de generaciones, generaciones, desde los comienzos de la humanidad. Sí. Siempre el hombre ha tratado de emprolijar su aspecto, ha tratado de peinarse bien, de afeitarse, de estar medianamente presentable. Y esto tiene varios orígenes, ¿no? Hoy vamos a ahondar, quizás, en los orígenes bíblicos, pero en los orígenes históricos también, ¿no? El origen bíblico tiene que ver con un mandato divino, ¿eh? Nuestro Señor dijo, crecer y poblar la tierra. Pero no le dijo a Adán que para poblar la tierra primero tenía que convencer a Eva, cargarla simpática, invitarla a salir, darle con todos los gustos. Claro. Y una vez que lo logro, rogarle justamente a Dios que ese día no le doliere la cabeza. Claro, claro. Sí, sí. ¿Te imaginas que si Dios le hubiera dicho, crecer y reproducir, pero para reproducir primero tendréis que hacer todo eso, Adán no hubiera aceptado, Adán no hubiera firmado contrato. Se hubiera casado con la serpiente, quizás, ¿no? Pero decía que esto tiene un mandato bíblico, pero también un antecedente histórico. Histórico, sí. Y para eso nos vamos a remontar muy atrás en el tiempo, ¿no? Vamos a hablar del Homo Erectus, la sociedad rudimentaria, la básica sociedad del Homo Erectus, ya se dividía en Homo Erectus, Facheritus y Homo Erectus Bagallus. Bagallus. El Homo Erectus Facheritus entraba a todas las cuevas. Está bien, es cierto. El Bagallus quedaba afuera. Sí. Viniendo más acá en el tiempo, podemos citar miles de ejemplos, pero de todos esos vamos a elegir uno. ¿Cuál? El de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Claro. Qué historia, ¿no? Cuánto más levante tenía Felipe el Hermoso que su primo, Ernesto de los Ripilantes. Claro. Por. Claro. Viniendonos más acá en el tiempo, Alejandro Magno. Claro. Alejandro el Magno tenía muchísimo, pero muchísimo más atractivo en las mujeres que su primo, Ricardo el Fiero. Claro. Y por otro lado, Iván el Terrible. Sí. Iván el Terrible. También. Levantaba a muchas más mujeres que su primo lejano, Vladimir el Chomazo. Por eso, para referirnos a este tema de la belleza masculina y del aspecto físico, vamos a apelar a una frase que pertenece a aquel gran filósofo, filólogo, epistemólogo, radiólogo, odontólogo y seleccionador de ramas para limpiar la cañada. Era Garón Polofón seca. Era griego, ¿no? Era, sí, 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 era de Míkonos. Ah, de Míkonos. Garón Polofón seca que dijo, si la naturaleza no te ha dotado de una verba elegante, de un físico herculeo, de una musculatura férrea, de una altura descomunal, de una mirada penetrante. Mejor será que aprendas a bailar, tocar la guitarra, conversar cosas interesantes, contar chistes, porque si no, vais a morir, virgen. Hasta la próxima página. Hasta la próxima página. Un saludo al pensador griego, ¿eh? Alguien que era de Míkonos. De Míkonos, sí, sí. De Míkonos, Míkonos de Papafritos. Garón Polofón seca. Garón Polofón. Muchas gracias, Lepantini. Muy amable.